Hola a todos y todas y todes, bienvenidos a este nuevo video y a este canal. Si es la primera vez que le dan click a uno de mis videos, mi nombre es Isaac y aquí me gusta hablar de moda, especialmente moda masculina, y también un poco de moda de lujo. El día de hoy no va a ser el caso, porque les voy a mostrar unas cosas que acabo de comprar en Sarah H&M. Un haul, dices tú, pero la verdad es que son pocas piezas, entonces son cuatro. Entonces no lo considero como un haul, porque cuando pienso en algo, pienso en algo como muchas cosas. Me estoy llamando amiga. Entonces, les voy a mostrar estas cosas y me las voy a ir probando mientras tengo el video aquí, yo creo, para hacer esto más dinámico y que no dure tanto tiempo. Ahora, ya me probé estas cosas en un TikTok que hice, que si gustan ir a verlos, les voy a dejar el link aquí abajo a mi TikTok y así, y siempre por aquí les dejo el arroba. Pero, bueno, van a ver aquí. O sea, en resto de mención me las probé y les voy a explicar por qué me gustaron, por qué no me gustaron y así. Ah, nada más que ahí no puse lo de H&M, entonces aquí tienen como esa, esa extra. Y aquí les voy a dar como mis honest reviews, porque siento que aquí hay como un poquito más de confianza y así que en TikTok, siento que en TikTok tienes que fingir ser feliz y aquí puedes decir más cosas. Pero bueno, vamos a empezar con, no sé con qué empezar, no te salga, ya. Con esta camisa... Ay, Jesús, me movió la luz. Ya. Esta camisa naranja que tiene, no sé si alcanzan a ver, pero tiene como textura como de flores y así, como muy, muy de playa, vaya. Y la compré porque no sé si vieron mi video de tendencias masculinas para... para primavera 2022 y hablé de la, del Terry Club, de la tela de toalla y unas prendas que me gustaron que Parada presentó con Terry Club. Y se me hizo, o sea, ya ven, ya ven que Sara siempre como que copia o se inspira en diseñadores. Entonces, pues, esta se me hizo similar, se me hizo cool y me la quería probar. Ahora, ahorita ya la van a estar viendo aquí, pero... Pero no sé, no sé si me voy a quedar esta porque siento que le falta personalidad. O sea, siento que se ve bien, pero equis. Siento que le falta algo para darme... O sea, sí, le falta personalidad, vaya. No sé cómo... Cómo describirlo bien aquí. Pero bueno, esta es la primera pieza que me la pondría, como están viendo en el video, con estos shorts, con shorts negros pequeños de H&M y con los New Balance que les mostré hace unas semanas aquí. Pieza número 2 es esta... Esta camisa de H&M que la estaba buscando para... Voy a salir de vacaciones en unas semanas. Voy a ir a varios lados y todos los destinos son como de playa. Entonces, quería una camisa para ponerme con el traje de baño. Y compré esta camisa H&M. Quería algo bastante equis porque, pues, en realidad es algo que se va a mojar. Algo que... Pues, sí, algo que se va a mojar y que te vas a poner cuando sales de la playa y nada más te lo pones así y ya, ¿sabes? Entonces, quería algo bastante equis y, pues, baratón. Y compré esta de H&M y la verdad es que mis expectativas... Ay, no enfoca. Mis expectativas estaban en el piso y siento que bajaron aún más. No sé si es el hecho de que esta camisa esté como todavía doblada de la caja, pero también siento que le falta un poco de personalidad. Digo, sé que yo buscaba algo muy equis nada más para salirme de la playa y ya, pero no sé, siento que algo... It's not giving, ¿saben? Algo le falta. O no sé si yo ya estoy medio mamoncito con estas cosas. Tal vez sea eso también. Este es el short, el traje de baño JW Anderson de mis favoritos porque es de pasarela y planeaba ponérmelo con esto, pero no sé cómo vaya a suceder o cómo vaya a evolucionar este asunto. Siguiente. Tengo estos pantalones por los que yo estaba muy emocionado de probar un nuevo estilo porque son pantalones ultra, ultra acampanados. Esta es talla 31. Ah, por ejemplo, esta camisa es chica, esta también es chica, y esta camisa que les voy a mostrar ahorita también es chica, que es mi talla, me quedaron bien. Y estos son 31, que yo en pantalones soy 31, pero estos no me quedaron tan bien. Entonces, si algo les gusta de esto, yo les recomendaría, si se cobran estos pantalones, ir una talla más arriba de la que usualmente compran porque me quedaron un poco ajustados. No tan ajustados, pero no están tan cómodos. Sí, yo no me sentía tan cómodo. Entonces, quería probar un nuevo estilo y así, porque están como medio de moda estos, los pantalones acampanados. No sé, bueno, aquí pueden ver que tienen esta apertura. Y, o sea, me gustó, en teoría me gusta, pero se me hace muy, muy, pues como muy de disfraz, ¿saben? Como si fuera una fiesta de los 70s. Esto sería lo que me pondría, pero no siento que haga sentido con mi closet, con mi personalidad y con mi estilo. Pero, o sea, sin embargo, lo quería probar y así. Entonces, pues digo, ya lo probé. Esto seguramente lo voy a regresar, porque no, no va, no es, siento que no es para mí. Y finalmente tengo esta, wow, este video está durando muy poco. Voy a hablar mucho más para hacer que esto dure más. Si no, va a durar como tres minutos. Y finalmente tengo esta camisa. Ay, qué baboso, le estoy enciendo la parte de adentro. Esta camisa igual, como muy 70s, con este print de como cubos en tercera dimensión. Esto lo vi en Zare, me gustó. Porque, de hecho, hace unos días me probé una camisa Sandro. Más o menos como de este estilo, pero, pero, este, como que no estaba seguro y así. Y, obviamente, las camisas Zara cuestan una fracción de lo que cuesta la Sandro. Y dije, bueno, pues para probar el estilo, me llevo, me compro una Zara. Y, o sea, esta camisa me gustó. Esta sí me gustó, me la pondría, bueno, aquí me la están viendo con estos pantalones, con los pantalones, con los jeans, que me los puse con las botas Bottega, porque las botas me dan esa plataforma que necesito para no pisar tanto los pantalones. Entonces, de otra forma, pisaría como 20 centímetros de pantalón. Entonces, pues me la puse con esto y, no sé, o sea, me gusta como se ve así, la combinación del outfit, o sea, de la camisa y el pantalón. Pero, no, o sea, les repito, no me convence en mí. O sea, la camisa solo así, nada más que no sé con qué me la podría poner aparte de jeans, ¿saben? Aparte de esos jeans o aparte de otros jeans. Entonces, esto es algo que definitivamente voy a pensar. No sé si me lo voy a quedar. Los jeans sí los voy a regresar. Y esto, pues no sé, sí lo voy a considerar un par de días y ver con qué otras cosas de mi clóset me las puedo poner. Y la verdad es que eso sería todo. Ahora siento que me metí coca y me fui como súper así, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, siento que por eso andaba súper apresurado. Pero, pues, en realidad no había como tanto que mostrarles. Les repito, el pantalón lo voy a regresar. Esta lo voy a pensar. Esta tal vez me la quede. Y esto es un chiste. No sé qué hacer, porque, o sea, si la regreso tendría que seguir buscando como algo para ponerme con el traje de baño. Que no quiero que sea playera ni tanto, porque se me hace muy X. Y, digo, aunque estás en el traje de baño en la playa, no me quiero ver tan X. Entonces, para pensar, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No, no, no es cierto. Qué estúpido, la verdad. No sé, lo voy a considerar. Y, pues, ya se los pondré aquí. Yo esperaba más de, por ejemplo, esta. Porque les digo que siento que me falta personalidad. Le falta personalidad. Y es que me pasa mucho que, o sea, lo ves, ya saben, lo ves en línea. Y se le ve bien al modelo. Y luego te lo ves en ti y dices, ah. Entonces, yo prefiero como ir a la tienda a probármelos. Pero esto nada más estaba en línea. Entonces, pues, lo pedí en línea. Y tampoco me gusta pedir tanto en línea porque entiendo como la parte, la huella de carbono que deja que te los traigan y luego regresarlos. Y luego muchas cosas estas ya no las ponen en venta otra vez. Se mandan a un como almacén y ahí a que se queden. Entonces, no es mi favorito pedir en línea, pero en ocasiones se tienen que hacer. Y, bueno, esta fue la situación esta vez. Espero les haya gustado este pequeño video. Y les voy a dejar, ya saben, link aquí abajo a mi Instagram y a mi TikTok por si quieren ir a ver ahí el chisme. Y pues nada, esto es el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Igualmente les voy a dejar link a todas estas piezas que tengo aquí. Estas cuatro. Son tres de Zara y una de H&M. Por si una les gustó y se la quieren probar. Y nada, eso es todo. Hasta aquí los dejo y nos vemos la siguiente semanita. La siguiente semanita con un nuevo video. Soy Isaac. Que estén bien. Bye.